Bueno, pues solo queda una semanita, como decíamos, para el Black Friday y Amazon, pues, ¿qué creen? Ya está anunciando que tendrá ofertas especiales. Los descuentos que promete será en productos electrónicos, juguetes, ropa y otros. Vamos a ver si les parece alguna de ellas. Si quieres un nuevo teléfono, pues Galaxy S10 con sus audífonos pagarás por él aproximadamente 700 dólares. Y también podrás encontrar los populares AirPods de Apple por 151 dólares, que es un ahorro de 50 dólares. Nada mal. Bueno, pues muy bien.